Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos nuestro informativo en una semana en la que la empresa pública de agua ACOSOL ha firmado dos importantes convenios, el primero de ellos con las dos asociaciones empresariales más relevantes del municipio, Apimespa y el CID, para facilitar la contratación de sus asociados. El otro con el Ayuntamiento de Ojean y la urbanización Palo Alto, que va a asegurar el suministro de agua para el municipio vecino. Le vamos a contar y a dar detalles del ciclo Cine Bajo las Estrellas, que comienza mañana en San Pedro Alcántara, en la Playa de la Salida. Serán un total de cinco películas aquí en San Pedro, las que se proyecten hasta mediados del mes de agosto. Y le enseñaremos el comienzo de la Feria del Libro y en Deportes, los primeros pasos de la Unión Deportiva San Pedro de cara a la nueva temporada, con numerosas renovaciones y anuncio de fichajes. Pero antes, vamos con los titulares. Acosol firma un convenio por el que facilitará la contratación a empresas asociadas a Apimespa. La Playa de la Salida acogerá la proyección de cinco películas dentro del ciclo Cine Bajo las Estrellas. Comienza una nueva edición de la Feria del Libro con la ubicación en calle Revilla como principal novedad. La Unión Deportiva San Pedro tendrá la misma base de la anterior campaña, tras confirmar hasta diez renovaciones. La empresa pública Cosol ha firmado un convenio con las dos principales asociaciones empresariales del municipio, el CIT y también Apimespa, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro. El objetivo de este acuerdo no es otro que el de facilitar a las empresas de la zona el acceso a la contratación pública, que muchas veces es complicado. Acosol ha firmado un convenio con las dos asociaciones empresariales más importantes del municipio. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro, Apimespa, y el Centro de Iniciativas Turísticas, CIT Marbella. El objetivo, explicaba el consejero delegado Manuel Cardeña, no es otro que el de facilitar a las empresas del municipio la participación en los concursos y licitaciones de la empresa pública de gestión de agua. Nace de un informe que solicitamos en enero, donde descubrimos que solamente el 5,90 y tantos por ciento de las empresas que contratan con Acosol son empresas de la zona, y quisimos que Acosol fuera un motor económico, que se convirtiera en un motor económico, en un motor de empleo, de creación de empleo en la zona, y esos 40 millones que Acosol saca a concursos, a calificaciones, cada año que revirtieran en la zona. Nace de la aplicación de una disposición europea, la 2020, que facilita la contratación de empresas de la zona por la llamada economía geográfica, fomentando el papel dinamizador de las pequeñas y medianas empresas. Y la idea es que esa directiva europea apoya, fomenta y puntúa más positivamente a las empresas locales por economía geográfica, por estar cerca del punto de suministro. La verdad es que creemos que es una buena iniciativa, que es una oportunidad para todos los comerciantes de San Pedro y de Marbella, y de aquí animamos a todo el mundo a que se presente a las licitaciones. Para ello vamos a hacer formación de esos empresarios, vamos a garantizarles que solamente tengan que presentar la oferta económica, no la parte administrativa, que quede ya recogida en un censo de licitadores que vamos a crear a Taluso, y la idea es facilitar y que los empresarios de Marbella, de San Pedro, de Nueva Dulce de la Chapa puedan competir, puedan licitar y puedan beneficiarse de esos 40 millones de euros que vamos a poner nosotros a concurso. Se creará una base de datos de proveedores de empresas que desarrollen su labor en los municipios mancomunados. A su vez, se hará una labor formativa con los empresarios para que se familiaricen con los modelos de redacción de ofertas y de contratación de las entidades públicas. Y vamos con otro convenio de ACOSOL, en este caso el firmado con el Ayuntamiento de Ojen y la urbanización Palo Alto, un importante acuerdo para construir una infraestructura que vendrá a asegurar el abastecimiento hídrico para el municipio vecino. Importante convenio entre ACOSOL, el Ayuntamiento de Ojen y la urbanización Palo Alto, una inversión de unos 4 millones de euros que va a suponer garantizar el suministro al municipio vecino y también a la parte norte de Marbella, con un modelo de inversión en el que colaboran el sector público y el capital privado. El principal motivo de esta firma hoy es garantizar el abastecimiento, garantizar no solo el abastecimiento sino también una fuente de suministro para la Costa del Sol, en este caso para el crecimiento del municipio de Ojen, la zona sur, la zona de crecimiento y también para el norte de Marbella, toda la zona norte de la A7 y se va a hacer con una inversión y a través de una fórmula de colaboración público-privada. El consejero delegado de ACOSOL, Manuel Cardeña, explicaba cómo se va a desarrollar la obra que tendrá dos fases. La primera va desde Marbella hasta la urbanización Palo Alto. Principalmente es una obra que tiene un presupuesto de 4 millones de euros que se va a ejecutar o que tiene proyectado en dos tramos. Un primer tramo que, como bien comentaba el alcalde de Ojen, va desde el depósito de Marbella, desde la zona de Albariza, hacia una estación de bombeo intermedia. Ese tramo va a beneficiar también al futuro desarrollo del Ayuntamiento de Marbella, urbanístico de esa zona. Y desde esa estación de bombeo hasta Palo Alto. Ese es el primer tramo que tiene un presupuesto de 2.700.000 euros y que tiene alrededor de una… esos dos tramos de esta primera fase pues tienen 2.600 metros la primera y 2.400 La segunda fase es de 3.600 metros y una inversión de 1,3 millones de euros. Y es la que va precisamente de Palo Alto al casco urbano de Ojen. El alcalde José Antonio Gómez resaltaba por su parte que esta infraestructura va a suponer asegurar el suministro al municipio vecino que por ahora se sirve de un manantial que es limitado. No solo con proyectos de este tipo de inversión sino porque además de asegurar el abastecimiento al sector Palo Alto y a los futuros crecimientos que en el planamiento urbanístico tiene el municipio pues estamos asegurando el agua a nuestro casco urbano, a nuestras viviendas actuales. La parte privada de la inversión la aporta el fondo del que depende la urbanización de Alto Standing Palo Alto que está iniciando su construcción y se asegura que estos trabajos son fundamentales para poder atraer el turismo de la mejor calidad. Estamos trayendo, ya hemos vendido la primera fase, no hemos ni empezado a construir, se empieza a construir el lunes y haremos más fases y los turistas que están llegando son de calidad y que buscan la naturaleza que es algo que no hemos sabido todavía mercadear en el turismo y que tenemos mucha. Entonces es un evento muy importante porque muchos equipos se están juntando para promover, crear empleo y promover una zona que tiene tremendo potencial. Nos vamos a Fuente Nueva. Una vez más el PP ha vuelto a solicitar la apertura del punto de emergencia que allí se encuentra tras más de año y medio que ha estado cerrado. En octubre del año 2014 abría en Fuente Nueva el Centro de Emergencia Social inaugurado por la exalcaldesa Ángeles Muñoz. En él se daba atención a unas 300 personas gracias al trabajo de diferentes asociaciones como Ser Humano y Caritas. En diciembre de 2015 el actual equipo de gobierno decide su cierre. El secretario general del PP y también concejal Manuel Cardeña ha lamentado que tras casi dos años permanezca cerrado y se utilice como almacén mientras que las personas que así lo necesitan tengan que ir a asearse a las instalaciones de Concordia. Ya llevamos dos años con este centro de emergencia social cerrada. Lo está ahora mismo, según las informaciones que manejamos, está dedicado a ser almacén y las personas en riesgo de exclusión social de San Pedro de Alcántara, de Andalucía, que acudían habitualmente a este punto, pues se han quedado sin cobertura. Cardeña ha señalado que hasta allí acudían personas en situaciones de vulnerabilidad para asearse y también funcionaba como punto de reparto de alimentos. Se distribuían alimentos que elaboraba Ser Humano, conjuntamente con la distribución ayudaba Caritas y eran muchos, muchos los comercios, los empresarios de San Pedro que colaboraban en la rama gastronómica, colaboraban en todos los días en donar comida y alimentos para que se repartieran en este punto de emergencia social, que la verdad era un ejemplo de funcionamiento y de respuesta inmediata a los problemas que tienen las personas de exclusión social y que en la actualidad no tienen ningún tipo de respuesta. El Edil ha denunciado la política que se está desarrollando desde derechos sociales, que a su juicio ha enfrentado a prácticamente todo el movimiento asociativo de la ciudad. Hay proyectos que quieren abanderar diferentes asociaciones como el Club Rotario, como asociaciones aquí de San Pedro para ayudar a los que más necesitan, que no tienen apoyo por parte del actual equipo de gobierno y como decía, esperemos que y desde aquí exigimos que se abra de forma inmediata este punto de emergencia social que se pensó, desarrolló y creó para atender a las personas más necesitadas y que actualmente se lo tienen convertido el actual equipo de gobierno en un almacén donde las personas que necesitan ducharse, que están en esa situación en San Pedro van a las dependencias de Concordia y no pueden acudir a este centro que permanece absolutamente cerrado. Por ello desde el PP han pedido la reapertura lo antes posible de este punto de emergencia. Ahora empezamos nuestro repaso a la actualidad cultural, lo hacemos con el inicio del ciclo Cine Bajo las Estrellas que será mañana viernes en la playa de la Salida a las 10 y media de la noche con la película Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Serán cinco películas en San Pedro del total de 14 que se podrán ver en todo el municipio. Las playas del municipio como si fuesen grandes salas de cine. Es el ciclo Cine Bajo las Estrellas que vuelve este año con su tercera edición. Comienza este viernes 7 de julio y se prolongará hasta el 19 de agosto. En San Pedro será en la playa de la Salida, en Marbella en la Bajadilla y como novedad este año en el Pinar del Viria en las Chapas. Es un aliciente más para el verano del municipio, sobre todo atendiendo a que las playas son un espacio para el disfrute de todo tipo, del ocio, del deporte, del turismo, del medioambiente y también como no de la cultura. De hecho esta es una de las más iniciativas que desde el área también de cultura y sostenibilidad se va a poner en marcha este verano. Se consolida desde luego la tercera edición de este festival de cine de la mejor manera posible ampliando el número de proyecciones. El ciclo comienza este viernes 7 a las 10 y media de la noche en la playa de la Salida de San Pedro con Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. El 23 de julio domingo podrá verse Mi amigo el gigante. El 28, Mama. El 4 de agosto, 8 apellidos catalanes. Y el 16, los box trolls. Esta última proyección a las 9 y media porque ya anochece antes. Películas con una temática muy variada. Por un lado están las películas de animación, por otro lado está la comedia y también pues haciéndole siempre ese guiño al cine español. Respetamos siempre por supuesto la edad. Hay que tener en cuenta que tiene que ser para un público familiar puesto que se descibe en un sitio público como en la playa y hay que atender a esas recomendaciones de edad. Un ciclo que va creciendo comenzó con cuatro películas. El anterior año fueron 10 y este 14. Cinco en San Pedro, cinco en Marbella y cuatro en Las Chapas y que alcanza un presupuesto aproximado de unos 15.700 euros. Todas las películas serán gratuitas y cada cual podrá llevarse su toalla o silla según lo estime oportuno. Seguimos hablando de cultura, de todo un clásico como es la Feria del Libro que hasta el próximo día 16 podemos disfrutar en San Pedro. Viene con una novedad que es su ubicación. Como Marqués del Duero está en obra, se ha situado este año en calle Revilla. Ha comenzado la Feria del Libro de San Pedro Alcántara que permanecerá abierta hasta el próximo día 16 de julio. La edición de este año viene con una novedad importante que es el cambio de ubicación. No se puede celebrar donde se realizó en el año anterior en la calle Marqués del Duero por motivo de las obras que allí se están realizando. Por eso la delegación de cultura en coordinación con la tenencia de alcaldía la han situado en un lugar más céntrico, justo al lado de la iglesia, en la calle Revilla. La feria cuenta con la participación de tres librerías como son Caracuel, Delta y Espacio Lector Nobel. Se podrá visitar prácticamente durante todo el día, de lunes a sábado en horario de mañana de 11 a 2 de la tarde y por la tarde de 7 a 11 de la noche. Los domingos cambia solo un poco ya que se abre una hora más tarde, de 12 a 2 y de 7 a 11. Aquí podrán encontrar las últimas novedades dentro del mercado literario. Ahora vamos con un acto siempre emotivo y previo a las fiestas de este populoso barrio sanpedreño. Ya sabemos quiénes son las reinas y damas del salto del agua. La barriada del salto del agua ha celebrado su primer acto previo a sus tradicionales fiestas. El pasado sábado tuvo lugar la elección de las reinas y damas de la verbena de este año 2017 en la sede de la Asociación de Vecinos Las Flores. La elegida como reina fue Saray Flores Bahamonde. Las damas son Aroa Corral Escarrillo y Xenia María Hernández Escalante. En categoría Baby, Necane Rivas Guerrero e Iris Márquez Guerrero. En cuanto a la reina popular, la elegida fue María Guillén. Un acto que contó con la asistencia del concejal delegado de Hacienda Manuel Osorio y la de Igualdad Ana Lescheira. Cambiamos de asunto. Un evento novedoso que también tiene su parte cultural, la gastronomía, el restaurante sabor, ha acogido la jornada de dos en dos. Un auténtico mano a mano entre su chef Pablo Castillo y la joven Raquel García, que han fomentado los productos sabor a Málaga en un menú que ha conjuntado la tradición con la innovación. El restaurante sabor ha organizado un evento gastronómico novedoso en San Pedro. Un mano a mano entre el chef y propietario Pablo Castillo y la joven talento de la cocina la sanpedreña Raquel García. Un menú que trataba de combinar la tradición culinaria más malagueña con otras cocinas del mundo y las técnicas más innovadoras. Hemos creado la primera jornada de un a cuatro manos que lo hemos llamado dedos en dos. Dedos en dos, dedos chef en dos chef, dedos en dos, o sea que es un juego de palabras. Y nada, pues lo que queremos hacer un poco es reivindicar a la cocina malagueña esta noche. A lo mejor en la próxima edición nos centramos en cocina fusión o tal, pero esta noche lo que queremos hacer es cocina malagueña, creativa y con productos de verano, productos de temporada y productos autóctonos, con proveedores como Amarán que han colaborado, como Eladio que ha colaborado, como El Cortijo Los Solanos, como Licor El Cid, que son los, como Catering Gusto, que son los que nos han ayudado a hacer este evento realidad, aportando pues su colaboración. Hemos hecho un snack y un aperitivo compartido, Pablo y yo, y luego pues cada uno hemos ido haciendo un plato, pero siempre basándonos en productos malagueños y platos malagueños, sobre todo también enfocados al verano. Yo, por ejemplo, mi propuesta de entrante ha sido un bocadillo de salchichón, porque de toda la vida me comí un bocadillo de salchichón cuando era niña, entonces pues un poquito distinto, salchichón sabor a Málaga siempre, productos sabor a Málaga y un poquito de cebolla negra que da un toque innovador, que es una cebolla fermentada que ahora está dando fuerte. Luego también de pescados, pues llevo un gaspachuelo de Málaga, pero de aguacate, con un tartar de jurel y un poquito de puré de boniato, que le da también ese toque ahí dulce, que a mí me gustan salados y dulces. De carnes pues llevo una milhoja de chivo con mango y un ajo blanco de mango. Y de postre pues llevo una torrija de vino Málaga con un helado de aceite de oliva y una sopa de naranja. Con este tipo de restaurantes, San Pedro vuelve a demostrar su posición prioritaria dentro de la gastronomía de calidad, como un valor añadido muy importante. El sabor lleva tres meses y la verdad que, bueno, bien, bien, la verdad que la aceptación es buena y es un trabajo a largo plazo, ¿no? Ahora mismo pues digamos tres meses, había meses malos, meses mejores, pero bueno, la genérica es muy positiva, la gente la ha aceptado, la gente viene, le gusta el concepto y la verdad que musitos así en San Pedro de Alcántara que hay musitos muy buenos, pero bueno, nosotros tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestra línea y seguiremos trabajando así. Cocina tradicional reinventada, cocina fusión, cocina del mundo, como queramos llamarle, es cocina. Sí, la verdad que en San Pedro faltan sitios así porque yo creo que la gente tiene ganas de algo nuevo, ¿no? Y bueno, Pablo está haciendo muy buen trabajo y creo que se va viendo que la gente cada vez va viniendo más y habla muy bien de sabor. Por cierto, que Raquel García comienza su aventura junto al reconocido chef japonés Nobu en su nuevo establecimiento en Puente Romano, una carrera meteórica la de esta joven sanpedreña a la que habrá que estar muy pendiente. Y más cultura antes de los deportes, un fragmento del festival organizado por la Academia Solo Flamenco de Ana Guerrero y Juanjo Alcántara en El Boulevard. ¡Gracias! 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 Y en deportes vamos con detalles de la nueva Unión Deportiva San Pedro de cara a esta temporada. Los rojinegros se preparan para empezar la pretemporada con una plantilla que ha renovado hasta 10 jugadores de la campaña anterior y que ya presenta incluso algún nombre nuevo. La Unión Deportiva San Pedro comenzará la temporada 2017-2018 manteniendo la columna de la anterior que consiguió la permanencia de manera holgada con una gran campaña. Ya ha anunciado la renovación de algunos de los pilares básicos. Los dos primeros fueron los dos auténticos estandartes del equipo y cuya importancia va incluso más allá de lo estrictamente deportivo. Álvaro Olmo y Dani Cintrano. El goleador nos lo confirmaba hace ya unas semanas en la entrevista que le hicimos en nuestro programa La Calle en Medio. Yo creo que va a ser un rol parecido al del año pasado. Jugadores jóvenes, ya sabemos que el San Pedro, por cierto y por gracia, económicamente no estamos para tirar cohetes. Jugadores jóvenes que vengan con ganas y los veteranos ahí echan una mano en lo que podamos. Ahí ya me incluyo yo que supone que va a seguir. Y nada, remato en la misma dirección y esperemos que nuestro objetivo será la permanencia, pero siempre intentar de mejorarnos un poquito más. Y si podemos mejorar lo de este año, pues lo intentaremos. ¿Dónde voy a estar yo mejor que en el San Pedro, que es mi segunda casa? Pero bueno, todavía no está ahí concretado. No han sido los únicos. Tras ellos también han sellado su continuidad Rubén Cervera, Álex, Nereo, Faucho, Antonio, Vences, Salvi y Viat. Además, ha habido incorporaciones como la del portero Nono, de la peña de los compadres, que en un principio reforzará el juvenil entrenado por Chupi, pero que comenzará la pretemporada con el primer equipo. Y Francisco Antonio Morales, Francis, ex de la Laurín de la Torre, que se desempeña por banda derecha, tanto de lateral como de extremo. Un conjunto rojo y negro que se prepara para la pretemporada y para el inicio de una campaña que se prevé complicada. Vamos a ver cómo viene el tiempo de cara a los próximos días. Seguro que muchos de ustedes están de vacaciones o pendientes de ellas. El calor nos va a seguir dando una tregua con temperaturas bastante agradables, máximas de 29 y mínimas de 18 grados, cielos prácticamente despejados y vientos que soplarán con fuerza, especialmente durante la jornada del sábado. Ponemos el punto y final a nuestro informativo con baile, con imágenes del Festival Sunny Dance y decirles que en nuestras redes tienen otras noticias, como las actividades de cara a la celebración de la Virgen del Carmen, entre otros. Nosotros nos marchamos, que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!